Música Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi Cuando usted siente, estaba segando el miedo Cuando usted siente, estaba segando el miedo Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi Qué bonita que es mi novia Ay mazai, y yo con el pego vi Por la mañana temprano, llegando la cementera Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi Qué bonita que es mi novia No loご earth, lo tengo, yo con el pego vi Tiene la creatividad conocida Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi Ay mazai, mazai, y yo con el pego vi La despedida me voy, concentro por oro y palma, contigo que da mi alma, y yo sin ella me voy. La despedida me voy, concentro por oro y palma, y yo sin ella me voy, concentro por oro y palma, te dejó mi corazón. El baile de la Berlina es un baile popular, el sitio que se baila, que se debe comunar. Yo le llevo a mi morena las flores que voy cortando, y entre rápido y rápido la berlina voy cantando. Yo le llevo a mi morena las flores que voy cortando, y entre rápido y rápido la berlina voy cantando. Yo le llevo a mi morena las flores que voy cortando. Yo le llevo a mi morena las flores que voy cortando, y entre rápido y rápido la berlina voy cortando. Y una vieja la empantaba cantando de la Berlina. El baile de la Berlina, mi abuela me lo enseñó. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailo yo. El baile de la Berlina, mi abuela me lo enseñó. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailo yo. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailaba, y alcina no bailaba. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailaba, y alcina no bailaba. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailaba, y alcina no bailaba. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailaba, y alcina no bailaba. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailaba, y alcina no bailaba. Alcina ya no bailaba, y alcina no bailaba, y alcina no bailaba. ¡Gracias! 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 Compadre, ¿por qué no baila? ¿Por qué no tengo pareja? No hay noche con la muchacha, que yo bailo con la vieja Compadre, ¿por qué no baila? ¿Por qué no tengo pareja? No hay noche con la muchacha, que yo bailo con la vieja You can't even drop, ¿por qué noんで quina? No hay noche con la muchacha, que yo bailo con la muerte You can't even drop, ¿por qué no baila? ¿Por qué no baila? ¿Por qué no baila? Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores, y mi pierna no hay las olas al sube los bocadores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. Cuando bailo la verdina, se me saltan los colores. ¡Vamos! 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 Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 o